Se dice el que toma parte en la primera resurrección Son los que cantarán el himno triunfal Son los resucitados que al cielo subirán Son muchos que de ropa planta santo, santo cantarán Voy a cantar, santo, santo es el Señor Voy a alabar eternamente al Redentor Voy a decir, santo a mi Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya Feliz el que trabaja en la viña del Señor Proclama a viva voz que Cristo es Salvador Nunca se desanima pues camina en la luz Venciendo al enemigo por la sangre de Jesús Voy a cantar, santo, santo es el Señor Voy a alabar eternamente al Redentor Voy a decir, santo, santo es el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Voy a cantar, santo, santo es el Señor Voy a alabar eternamente al Redentor Voy a decir, santo, santo es el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Gracias!